Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Los tres primeros goles fueron terribles, después esa jugada de Jaret, que se deja con un nombre menos, la lesión de Luis Oide, que fue un día muy malo en cuanto al resultado, a lo que pasó, al tener solamente una ventana cerrando el primer tiempo como para poder generar algunas modificaciones y pensar un poquito más que el partido, trabajarlo, generar un desgaste distinto. Pero sí fue, digo que trágico, porque los accidentes son así. No esperás si tuvimos errores muy puntuales. Un 2-0 prácticamente de vestidor. Entre un equipo así, en la finalidad. Igual el equipo fue paciente, volvimos a cometer un error. Fue, sí, no se arrepaban a los dos centrales, se arrepaban a los dos. Y la puesta arriba, con uno menos acá, es muy complicada. Entonces, era nada. Tratar de jugar el segundo tiempo de la mejor manera, de tratar de lograr alguna situación que se pudiera acercar en el marcador y ver si podíamos poner un poquito más de ritmo sobre los costados. Lo intentábamos, pero no pudimos. Entonces, una noche de plástica. Hablamos con mucho tiempo a la costa de tu edad, por favor. ¿Tú la van a los dos? Sí, como el que ha tenido. Sí, sí, sí lo es. Pero bueno, así fue hoy en el partido. Cometimos dos errores y ellos fueron puntuales. También entiendo que, bueno, si no hay una falta sobre Luis, es una jugada peligrosa. También esas cosas te van cambiando, ¿no? El ánimo, el aspecto del juego. Igual hay cosas muy rescatables. El equipo, por uno menos, pudo generar alguna situación. Tuvo, por lo menos, la valentía de tratar de tener la pelota, no cerrarse. Porque en un momento le dije a los muchachos, bueno, ya hay que pensar en el, obviamente en el partido del martes, pero hay que seguir trabajando estos 45 minutos. Vamos al frente, le dije. Entonces, esa sensación de que el equipo quiere más, va a estar mejor. Y que esto fuera un desgracero accidente, lo tengo muy presente. Yo creo que el equipo puede hacer mucho más. Si hoy hubiéramos sufrido los accidentes y no hubiéramos perdido un jugador con esa doble amonestación, hubiéramos ganado más pelea, sin duda. Pero bueno, el fútbol es así, tiene estas circunstancias y ya está. Tengo que darle vuelta a la página, como dije recién, los chicos, muy rápidos. Porque ahora tenemos un partido en casa y tenemos que hacer un juego importante, un juego de loco, un juego pensado, un juego bien trabajado, pero también un juego agresivo. Hoy, en frente, tenemos un equipo que en las disputas era agresivo. Tal vez nos faltó ahí un cachito a nosotros. Entonces, corregir esas sensaciones. Hoy no podemos hacer un trabajo puntual, pero hay muchas cosas buenas también. Entonces, yo me voy a clavar con este partido desgracial. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. ¿No podemos hacer un poco? Sí, Pedro, buenas noches. Buenas noches, profesor. Después de estos dos contratos de la Canapé, cuando tú pasabas a la presión a la semilla de la luz, ¿cómo preparan a las siete semanas los estados a los dos y los competidores a los dos? ¿Tenemos que no se den un trabajo y deben estar su trabajo con una vez en el que no se es para los partidos a los partidos? Sí, los partidos ya están listos, están diagramados, sabemos lo que podemos hacer, no solamente el martes, sino el sábado, lo que tenemos que trabajar, lo que no tenemos que trabajar, lo que tenemos en este tipo de entrevistos, entonces te da a vos la opción de cambiar de verano, pero el trabajo puntual es mostrar cosas, somos un equipo muy autocrítico, gracias a Dios, y recién los chicos estaban, sí que a mi baja, porque decían, ¿no?, un error y un gol, bueno, sí, así es el fútbol, entonces hay que trabajar sobre la recuperación física, el ánimo, y entender que el fútbol, convivir con los errores, ojalá, ya hemos cometido la mayoría de los errores de todo el torneo en esta partida, entonces es mucho más fácil corregir, pero no estoy preocupado, hoy fue un accidente, realmente fue un accidente, por eso me puse el morte en el tráfico al partido, en que trabajo es la recuperación física, y con la autocrítica que tiene el grupo se puede hablar muy bien. Gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Sí. ¿Puedes observar que pasan factura más allá de hoy en día, pues ahorita esta fecha donde muchos, es donde se quieren recuperar y nosotros se van a acabar con esta semana? ¿Cuál es el trabajo principal que tiene que ser en el análisis de los pocos días a partir de la examenilla semana para levantar ese ánimo que se pone en el primer lugar? Mirá, Orlando, en los libros y en ejercicios que se hacen, incluso en otros deportes, lo más importante es ponerlos a competir de la manera más rápida. Y eso es a través de análisis, vídeo y lo que tenemos que hacer en marcos. Es decir, involucrar la cabeza desde hoy también es la parte complicada, ¿no? Pero no creo que el grupo asuma este golpe como algo muy duro. Sí, claro que es duro, claro que nos duele, claro que molesta, claro que hoy estamos totalmente incómodos. Pero hay que ponerlos a correr de nuevo, como si fueran un piloto. Tuvieron un accidente y hay que sentarlos o no en la silla de la competición, de la parte competitiva. Y olvidar lo que pasó, olvidar pero aprender, tenerlo presente en el sentido de que puedo corregir algo y que, de hecho, en los partidos anteriores, incluso cerrando lo que no pasó, se hizo muy bien. Hoy, nada, tuvimos ese momento, ese lapsus que marcó el partido, realmente fue así. Entonces, involucrarlos con el juego, qué bien, eso es lo que amerita, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a trabajar desde ya, para que el equipo no se quede con este sinsador nada más. Tenemos mucho por ganar, mucho por recorrer, mucho por hacer. Y este equipo lo que ha demostrado es que no solamente quiere hacer, sino que quiere ser. Y un equipo que quiere competir, que quiere alcanzar los objetivos importantes, tiene que reponerse rápido. Un placer, buenas noches. Un placer, buenas noches.